El Instituto Andaluz de la Mujer ha acogido esta mañana la segunda edición de las Jornadas Provinciales sobre Violencia Sexual. El objetivo, como ha señalado la coordinadora del Instituto Andaluz de la Mujer en Huelva, Eva Salazar, es acercar a trabajadores que están en contacto con las víctimas el nuevo marco normativo. Queríamos tener un encuentro, un espacio de encuentro, de formación, a la vez también de sensibilización, con profesionales de distintos ámbitos de la provincia de Huelva, en el caso de los ayuntamientos, de centros municipales de formación a la mujer, como de asociaciones que atienden a mujeres en estas situaciones. Organizadas por este organismo, las Jornadas se han realizado en colaboración con la Asociación Amubi. Es importante ayudarlas a reconstruir su persona que está totalmente dañada y que recuperen ese equilibrio y esa sensación de pérdida que tienen. Desde Amubi se han dado a conocer algunos datos en cuanto a violencia sexual, como que el perfil de mujeres que piden ayuda no ha cambiado, que la mayoría de las mujeres que denuncian son mayores de edad o que el cambio comenzaría por la educación de los más pequeños y de la sociedad.